El acervo cultural del Estado de Jalisco se tomó el octavo festival Visiones de México en Colombia, que realiza el Fondo de Cultura Económica en su Centro Cultural Gabriel García Márquez para abrir un diálogo hasta el 16 de septiembre entre Comala y Macondo. La inauguración del festival fue presidida por el director general del Grupo Editorial Mexicano, el maestro José Carreño Carlón, la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz y el director general de Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Diego Escobar. Este evento permite un diálogo fluido de los mexicanos invitados con los lectores, escritores y artistas de Colombia. Bueno, me parece que es una de las iniciativas más importantes que han tomado las filiales del Fondo de Cultura Económica en el mundo del libro en español, esa que ha tomado la filial colombiana de hacer cada año este Festival de Visiones de México. El festival tiene como invitado de honor al Estado de Jalisco, rinde homenaje a dos grandes artistas de la literatura universal del realismo mágico, Juan Rulfo con su mundo mágico de Comala y Gabriel García Márquez con su fantástico Macondo. Ser el país invitado en la fiesta del libro y la cultura de Medellín, seguramente estas nuevas instalaciones nos permitirán acercar las publicaciones del fondo a muchos más lectores en Colombia. Durante los 14 días del festival, los visitantes disfrutarán de una completa programación que incluye actividades con más de 45 personajes reconocidos en áreas como la literatura, música, arqueología, ilustración, danza y el arte en general, además de conciertos a cargo del Departamento de Estudios Musicales de la Universidad Central. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.